Buenos días, alumnos genes. Chicos, tercero de secundaria. Bienvenidos nuevamente a la clase de Razonamiento Verbal. Chicos, hoy vamos a desarrollar nuestro último tema del bimestre de este curso, chicos, de Razonamiento Verbal. Para lo cual te voy a presentar un tema clásico. Un tema, chicos, que siempre se requiere en este curso. Estamos hablando, chicos, del tema de analogías. Bien, analogías, creo yo, es uno de los temas claves en Razonamiento Verbal. Bien, chicos, entonces, ¿qué cosa te voy a explicar el día de hoy? Dos cosas fundamentales. Una, el tema de la definición y los principios analógicos, que es como decir la parte teórica, los fundamentos de analogías. Y a continuación, chicos, las relaciones que hay, los tipos analógicos. Bien, entonces, por favor, muy atento a nuestra presentación. A ver, chicos, miren, todos muy atentos, por favor. ¿Qué cosas son las analogías? Para comenzar, chicos, las analogías se refieren a la relación de semejanza entre dos pares de palabras. Siempre, chicos, en analogías hablamos de dos. Dos, dos elementos. Bien, te voy a presentar generalmente un ejercicio de esta forma. Por ejemplo, la parte de arriba, generalmente, chicos, con letra mayúscula, y la parte de abajo, con letras minúsculas. Chicos, lo de arriba se llama así. Recibe el nombre de, lo dejamos acá de una vez, premisa. Ojo, a algunos le llaman par base. Te voy a dar también ese otro nombre. Para que lo tengas presente. ¿Correcto? ¿Correcto? Y, chicos, y lo que está en la parte inferior vendrían ser las alternativas. Entonces, en los ejercicios, tipo admisión, que te van a presentar, chicos, tenemos esos elementos, premisa y par base. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, tenemos estos símbolos. Los dos y los cuatro puntos. Miren, los primeros se leen de la siguiente manera. Es A. Ojo, yo no he dicho esta, he dicho es A. ¿De acuerdo? Miren, es A. Y estos cuatro puntitos se leen de esa forma. ¿Cómo? Bien, entonces entendemos de esta manera. ¿Cómo se leería la analogía correctamente? Ave es a plumas como y abajo tú tienes que razonar. Y, chicos, lo hacemos de una vez. Miren, si yo te digo, ave es a plumas, no importa que te diga qué tipo de relación hay, lo que me interesa es que tú razones. Entonces, piensa un poquito, ave es a plumas. A ver, tú dices, profesor, a ver, imagina un ave general desde una codorniz hasta un ave estruz. Y plumas. Piensas en un pingüino, piensas en un gallo, un pavo real. Entonces tú dices, profe, las aves tienen plumas, una característica de su naturaleza. Tienen plumas. Tú dirías, entonces, profe, yo razono de la siguiente forma. Las aves tienen plumas. ¿Ok? Para comenzar, sería ese razonamiento. Uno dice, el toro tiene cuerno. Si planteamos, chicos, esa lógica, diríamos que sí. Ahora, el hombre tiene cabello. También cumple la relación. Diríamos, el pez tiene escamas, por supuesto, ¿no? Algo que lo caracteriza el pez. La vaca tiene cuero. Ahí nos tenemos un poquito. La vaca tiene cuero. O sería que de la vaca se extrae su piel y se convierte en cuero. Eso es otra cosa. Entonces, chicos, creo que la letra D no cumple la relación. No establecemos una analogía correcta. Entonces, pero, profe, ¿puedo marcar tres claves? Obviamente de que no. Tenemos, chicos, que quedarnos solamente con una. Entonces, si vemos bien, tienes que analizar algo más. Y esa, chicos, es la clave de las analogías. Entender que hay algo más. Que no es suficiente solo con ver la relación. Si no, tú tienes que intuir, razonar, deducir, intuir incluso. A ver, ¿qué más vemos? Ave, plumas. ¿Para qué le sirven las plumas a las aves? ¿O de qué función cumplen en su cuerpo? Esa notamía. De cubrirlo, ¿cierto? Entonces uno dice, profe, las plumas cubren casi todo el cuerpo. Casi todo el cuerpo de las aves. Entonces, el cuerno cubre casi todo el cuerpo del toro. Ajá, ahí, chicos, no nos funciona. Porque el cuerno solamente es la parte superior. El cabello cubre a todo el hombre lo mismo. Solo una parte superior. ¿Las escamas cubren casi todo el cuerpo de los peces? Eso sí, tiene mayor relación. Por lo tanto, chicos, aplicando nuestra lógica, entenderíamos que la clave sería la letra. Sí. Bien, pez, esta es camas, como ave es a plumas. Bien, chicos, entonces, de esa forma entendemos esta relación analógica. De esa manera, chicos, le damos sentido. Le damos lógica a una analogía. Entonces, no olvides, siempre vas a encontrar dos pares de palabras. Vas a encontrar esos dos puntitos que significan es a y esos cuatro que significan como. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, un tema clave. En una clase un alumno me dijo, profesor, la palabra sí, dos puntos, y la palabra rey. Y el alumno me decía, profesor, pero sí está sin tilde y yo no sé lo que significa. ¿Por qué no le colocan entre paréntesis que se refiere a la nota musical para yo entender? Ajá. Y eso, chicos, me hizo acordar mucho a lo que te voy a explicar ahora. A los principios. Es decir, para tú resolver correctamente analogías, tienes que basarte en ciertos principios. Así como en matemática el profe te da ciertas ecuaciones, o te da ciertas propiedades aritméticas, por ejemplo. Igual acá, chicos, tenemos que respetar estos principios. Son dos. El significado condicionado y la necesidad lógica. Chicos, son fundamentales, créeme, para entender analogía. Si no, puedes confundirte y no precisar bien lo que vas a desarrollar. Miren, chicos, primero, tú tienes que elegir los significados de acuerdo a la relación. Porque por naturaleza sabemos. Las palabras, chicos, tienen múltiples significados. Tienen variedad, ya sean por polisemia o ya sean, chicos, por homografía. ¿De acuerdo? Tienen múltiples maneras de relacionarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que darle el significado condicionado de acuerdo a la relación. Por ejemplo, llama esa vicuña. Chicos, ¿a quién me refiero con esa llama en ese contexto? Tú dices, profe, llama tiene varios significados. Desde el verbo llamar, desde el fuego, el animal. Incluso de forma simbólica, ¿no? Le llaman de la pasión, por ejemplo. Pero, chicos, pero en ese caso, llama esa vicuña, según la relación, no vas a utilizar qué significa fuego o qué significa es un verbo. Obviamente, vas a asignarle el significado de animal. Se refiere, chicos, al animal. ¿De acuerdo? Entonces, llama esa vicuña, esa llama se refiere al animal. Y ahora, llama ese incendio. Chicos, tendrá que ver con el animal. Obviamente que no guarda relación. En ese caso, se refiere, chicos, en general, mencionamos fuego. Bien, y así pueden haber múltiples palabras. Por ejemplo, si yo coloco copa, dos puntos, raíz. Dirás, profe, ¿qué relación habrá entre una copita de vidrio y una raíz? Ajá, es que yo no me refiero a la copa de vidrio. Yo me refiero a la copa que es la parte del árbol. Por lógica. Con raíz son partes de un mismo todo. ¿Ok? Por ejemplo, chicos, si yo digo gata, dos puntos, llanta. Dirás, profe, ¿la gata se esconde en la llanta? O no, eso no me refiero al animal. Estoy refiriendo, chicos, a la herramienta. Entonces, que quede claro. Cuando tú encuentres ejercicios, tú tienes que entender y asignarle el significado que corresponde a la relación. ¿Ok? Ahora, chicos, necesidad lógica. Tienes que asignar significados según lo convencional. A ver, chicos, cuando hablamos de lo convencional, hablamos de lo que toda la gente se ha puesto de acuerdo y se supone que debe ser así. Ejemplo. Juez, justicia. ¿Qué decimos ahí, chicos? Podría ser que la función del juez es la justicia. O una característica del juez es su justicia. O es un valor innato del juez. Chicos, se supone, acá lo repito, chicos, que el juez imparte justicia. Es lo que todos consideramos lo normal. Es lo que todos consideramos, chicos, lo correcto. Pero acá viene el tema. Algunos pueden decir, profe, pero los jueces en el Perú, o en general en el mundo, no son nada justos. Los jueces no aplican de verdad a la justicia. Ah, claro. Pero no olvides que tienes que aplicar lo que se supone que debería ser. Lo convencional. Ahora, congresista legislar. Esa es su principal función. Y acá, chicos, repito. Se supone, o todos establecemos ello, que su función es, justamente, chicos, legislar. ¿De acuerdo? Se supone. Pero, alguno dirá, profe, pero los congresistas más se dedican a obstaculizar al presidente, a calumniar, a criticar, a obstaculizar. Es verdad. Pero, la principal función de un congresista, chicos, es legislar. Tal vez, por ahí, fiscalizar, podrías. Pero, como repito, no trates de buscarle excepciones, sino trata de aplicar de forma general que eso, chicos, adquiera sentido. Bien. Entonces, estos principios te van a servir para poder desarrollar correctamente tus analogías. y que no te confundas y que no piensas que una analogía tiene otra relación o que esta palabra puede ser otro significado, etc. ¿Bien, chicos? Listo. Entonces, ahora nos vamos a dirigir a la otra pantalla para presentarte en los demás ejercicios. Bien, chicos, continuamos. A ver, jóvenes, vamos a presentar ahora los tipos de analogías. Pero, para eso, te voy a mostrar algunas imágenes en las cuales vamos a ir reconociendo. Miren, chicos, esa primera imagen que vamos a lanzar. A ver, ahí tenemos imágenes, chicos, correspondientes a los tipos analógicos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay uno que dice, chicos, obra-autor. ¿Bien? Porque la verdad, si hablamos de tipos analógicos, chicos, hay muchos tipos. Algunos consideran incluso que hay como 20, otros consideran que hay 30, 40, 50. Pero yo te voy a dar los que más se usan. Obra-autor. O puede ser a la inversa, no olvides. Autor-obra. ¿Ok? Chicos, por ejemplo, acá te pueden preguntar por obras clásicas. Obras, chicos, que son fundamentales. Por ejemplo, si dijera, ¿no? Divina Comedia. Esa, Dante Alighieri. ¿Cómo? Romeo y Julieta. Esa, William Shakespeare. Entonces, ahí tienes que relacionar al autor con la obra. Luego, chicos, tenemos Causa-Efecto. Ejemplo. Vino-Embriaguez. Una causa, pero tiene ese efecto. Dijéramos, por ejemplo, ¿no? Terremoto-Pánico. Esa es la relación. Chicos, en la otra tenemos Hecho-Lugar. Si hablamos de un hecho y un lugar en especial, ¿no? Por ejemplo, chicos, si hablamos de conferencia. Es el hecho, la conferencia. Generalmente, chicos, ¿dónde se da? Un auditorio. ¿Ok? Un debate. De repente se da algún pleno, ¿no? Podría ser. De repente, chicos, si hablamos la pesca. Es un hecho, ¿dónde se da? En el mar, en un lago, en un río. ¿Vale, chicos? Te voy a presentar ahora otra imagen para ir entendiendo, chicos, estas relaciones. Por ejemplo, chicos, agente-función. Se refiere. Algunos le llaman sujeto-función. Médico, curar. Policía, proteger. Maestro, enseñar. ¿Ok? Chicos, tenemos evolución. Se refiere a que tienen el mismo uso o la misma aplicación, pero ya es evolucionado con el tiempo. Pero como ves ahí, ¿no? Vela. Sirve para alumbrar. Podría ser, chicos, foco. Ambos tienen la misma función, pero uno es más moderno. Podríamos decir escalera-scensor. Sirven para llegar a otro nivel. Bien, podríamos decir, chicos, abanico-ventilador. Evolución. También tenemos, chicos, parte-todo, ¿no? Podríamos tener una parte-todo. Por ejemplo, cuerda-violín. ¿Ok? Tecla-piano. Podríamos decir, chicos, ¿no? Lente-microscopio. Parte-real. Bien, te voy a presentar ahora otra imagen para ir entendiendo esto. Chicos, tenemos, por ejemplo, ¿no? Material-agente. O herramienta-sujeto, que le llaman alguna. Por ejemplo, chicos, si hablamos tenista-raqueta. El tenista tiene que tener una raqueta. Es lo que utiliza para su trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos, chicos, hecho-tiempo. Por ejemplo, tenemos una forma que dijéramos, ¿no? Cena-esa-noche. El hecho será en el tiempo que es la noche. O podríamos decir, ¿no? Desayuno-mañana. Ahí aplicamos la lógica de un hecho y un tiempo. Bien. También, chicos, tenemos objeto-función. Por ejemplo, cerrucho-cortar. Tenemos, por ejemplo, chicos, ¿no? Talad-agujeriar. Y así, chicos, múltiples funciones. Una imagen más para ir entendiendo, chicos, lo que estamos hablando. Tenemos, chicos, de secuencialidad. Por ejemplo, en el tema de los estudios. Tenemos, chicos, bachiller-licenciado. Primero tienes tu título de bachiller para agregado a los estudios. Y luego licenciado, que ya estás autorizado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en los grados militares tenemos capitán-sargento. Va evolucionando. ¿De acuerdo? Chicos, tenemos otros que podrían ser en múltiples formas, chicos. Podríamos tener sinonimia, podríamos tener antonimia, característica, etcétera. A ver, una imagen más, chicos, una última para ir viendo. Parte todo. Típica, ¿no? Intensidad. Que me gustaría, chicos, detenerme acá. Cuando hablamos de intensidad, y mucha gente lo confunde con antónimos, ¿no? Intensidad se refiere, chicos, que es uno más fuerte que el otro. La típica, risa cargajada, temblor-terremoto. Uno es más intenso que el otro. ¿Bien? O simbolismo. Amor-corazón. Es el símbolo. O antorcha-libertad. Por eso tú recuerdas la famosa estatua de libertad, chicos, que tiene esa antorcha en la mano. ¿Bien? Bueno, chicos, voy a sacar ya las imágenes para que quédense en lo siguiente. Jóvenes, lo importante es que cuando hablemos de analogías hay muchos tipos. Yo no quiero que te memorices todos. Ese no es un objetivo. El objetivo es que tú razones. Y lo vas a hacer de esta manera. Miren. Chicos, tenemos la palabra escolar. ¿Me acuerdo? Ahora, al término escolar le hemos colocado a jóvenes esas palabras. Y vamos a razonar qué relación habría. Por ejemplo, te digo, escolar-estudiante. ¿Qué relación habría? Te digo, no, es un escolar. Es un estudiante. Chicos, ahí planteamos. Acá hay una relación de sinonimia. Es decir, son términos semejantes. Ahora, yo digo, escolar-escuela. Mira, ¿son sinónimos? Obviamente que no. Acá planteamos, chicos. Sería agente. Escolar. Y escuela tendría que ser lugar. ¿Te das cuenta? Lo que me interesa es razonar, no aprenderse memoria. Si yo digo, escolar-libro. Obviamente, ahí no es un lugar. Pero acá tendríamos un agente. Instrumento. Agente-instrumento. ¿Ok? Ahora, si yo digo, chicos, escolar-universitario. No es sinónimo. Tampoco es antónimo. Tampoco es un lugar, ni su instrumento. Chicos, ¿qué podríamos decir acá? Secuencialidad. Algunos le denominan, chicos, también evolución. Pero prefiero secuencialidad. Es la secuencia que va a seguir. Uno es escolar, luego se convierte en universitario. Mire, si yo digo, escolar-estudioso. ¿Qué relación hay ahí? Chicos, ahí podríamos mencionar que es una característica. Característica. Bien, entonces, si te das cuenta, de una premisa, con su complemento pueden salir múltiples relaciones analógicas. Lo importante es razonar, como repito. Escolar-maestro. ¿Son agregados antónimos? No, chicos. Acá sería complemento. Bien. Y ahora decimos, escolar-estudio. ¿Qué relación hay, chicos? Se llama función. Funciona. Bien. Tercero secundario. En esta sesión, entonces, mi objetivo principal, chicos, ha sido presentarte los fundamentos de las analogías, los principios analógicos y enseñarte a razonar con los tipos de analogías. Bien. Te voy a dejar 10 ejercicios para que tú, chicos, pongas en práctica lo aprendido. Te voy a colocar los ejercicios de nivel básico, nivel intermedio y los últimos serían de nivel avanzado. ¿Y cómo vas a notar la dificultad? Número uno, por el vocabulario. Los primeros van a ser de vocabulario sencillo. Pues tu lógica es rápida porque encuentras términos que tú conoces. Y las claves, chicos, son muy obvias, muy marcadas. El nivel intermedio, ya tenemos un vocabulario un poco más complejo. Y el nivel avanzado, vocabulario complejo. Y alternativas de muy sutil diferencia. Ahí tienes que ver qué detalle hace que marques una u otra clave. Bien, chicos. Entonces, sería todo por la clase del día de hoy. Y a trabajar y a practicar, chicos, analogías. Gracias. Cuídense.